¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz. Ya soy Mr. Ruiz y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash Royale. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de algo bastante interesante, como puede ser el nuevo meta. Y el nuevo meta que es lo que nos está dejando. Y lo que nos está dejando de momento son dos mazos o el retorno, por así decirlo, del bolero y de cartas que estaban un poquito, no en el olvido, pero que se usaban muy poco. Así que vamos a ver, dos mazos hoy con boleros, dos mazos bastante interesantes, en donde vamos a poder ver cómo funcionan, cómo se trabajan y más. Primer mazo de la mano de Brian, 3.5 bolero con mago eléctrico, megasbirro, gigante, lápida, tronco, zap y fidebole. Un mazo bastante, bastante interesante, con muchísimas cartas defensivas. La lápida, por supuesto, para entretener a las tropas y que va generando esqueletitos de continuo. Mago eléctrico, que lo vamos a ver, es una carta defensiva, pero que también hace unos push bastante importantes, junto con el gigante y el megasbirro. Y el bolero, por supuesto, que también puede defendernos ahora de esta tropa tan actual, que puede ser el barril, y irnos directamente con él al ataque. Así que vamos a ver unos gameplay sobre este mazo, y ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es, fijaros cómo hay un combo bastante interesante, que puede ser gigante, con mago eléctrico y megasbirro, ¿vale? En este caso, pues los esqueletitos se los han cargado, pero aún así llega bastante interesante, ¿vale? Y es que al final, realmente, pues oye, pues tenemos que entre los tres suman 12 de elixir, pero bueno, pues si el megasbirro o el mago eléctrico lo hemos estado utilizando de defensa, pues lógicamente nos va a valer para el ataque. El bolero me encanta, es una carta que no veíamos mucho, ¿vale? Ahora con la salida de bárbaros de élite y de muchísimas cartas del meta, pues lo vamos a volver a ver. Y es cierto que yo creo que nunca se fue, es decir, es una carta que funciona bastante bien, que está muy fuerte y que se puede, bueno, siempre se ha visto, pero que ahora puede volver a retornar bastante bien. Fijaros como el bolero defensivamente contra el barril de duendes está bastante interesante, ¿vale? De cara a no desaprovechar elixir, es decir, me voy al ataque con el bolero, pues primero rompo estos duendecitos y luego me voy al ataque con ellos. Es decir, bastante interesante, ¿vale? Y bueno, pues vuelvo a decir lo mismo, combos con el gigante megasbirro, gigante bolero, gigante mago eléctrico, pues puede estar muy, muy, muy bien, ¿vale? Fijaros aquí, mago eléctrico defensivo junto con megasbirro y nos vamos al ataque con el gigante, ¿vale? Y hacemos un push bastante fuerte, fijaros esa fireball, nivel dios de Brian y bueno, pues nada, torre para el suelo, por mucho que nos queramos defender de ello, estamos ya básicamente jorobados. Y es que el mago eléctrico, que es una carta que hasta ahora no se ha utilizado mucho, hace mucho daño. Bueno, en defensa está bastante bien, pero en ataque hace muchísimo daño, ¿vale? Cuando impacta contra la torre, ¿vale? Y bueno, pues es una carta que además nos va a ayudar a defender bastante bien desde detrás del gigante o desde detrás del bolero o detrás de cualquier tanque, nos va a ayudar a defendernos bastante bien. Claro, eso se llama intuición por parte de Brian, de tirando ese tronco hacia esos esqueletitos. Y bueno, pues aquí tenéis un mazo bastante interesante, 3.5, rozando ahí el escándalo y bueno, pues fácil de jugar, bueno, fácil de jugar, bastante cómodo. Y bueno, pues que podéis realmente utilizarlo cuando os apetezca. Así que esa es mi primera opción. Y ahora voy a enseñaros la segunda opción. Y la segunda opción es un, pues me encanta este mazo, es un mazo con bolero también, pero en este caso con cementerio. Y ojo, porque tenemos el príncipe, perdón, el caballero, tenemos la mosquetera, zafirebole, horno de castañas y el sopladardos. Y el sopladardos, una carta que, por favor, estar muy atentos a esta carta. A mí me parece una pedazo de carta, ya desde que salió me parece una pedazo de carta. Yo la he estado utilizando en mazos con golem, por ejemplo, para ir detrás del golem. Y es que vamos a ver una repetición, vamos a ver el mazo ya que es de 3.8, pesa un poquito más. Vale, y fijaros, yo creo que nadie de momento o no se le está sacando todo el provecho que tiene el sopladardos, ¿vale? Porque desde lejos cualquier construcción la va a enchufar y se la va a cargar. Para los esqueletitos que vienen es brutal. Y bueno, fijaros como Brian en este mazo utiliza el cementerio. Utiliza un pos combinado de caballero con mosquetera, que está bastante bien el caballero tanqueando la mosquetera. Y el cementerio al final. Y es que 3 y 4, 7 y 5, 12. Con lo cual realmente es un push bastante interesante, bastante económico. Tenemos que nos hemos defendido con el caballero y la mosquetera y luego pues nos vamos con el cementerio, ¿vale? Así que fenomenal. Fijaros aquí como está siendo entretenido por los bárbaros de élite y el megasbirro no puede. Y al final realmente pues oye, hacemos push de 1.500 de vida de cada torre con ese cementerio. Pues bueno, pues bienvenido sea. Así que bonito combo. El del caballero, mosquetera y cementerio. Y el sopladardos defensivamente que está muy, muy, muy fuerte. Yo creo que es una carta muy interesante, ¿vale? O sea, muy, muy, muy interesante que hay que tener en cuenta siempre en cada mazo. Fijaros aquí, estamos en el minuto doble, caballero otra vez, mosquetera. Volvemos a tirar el cementerio y esa torre que pide dormir. Por mucho que se está intentando defender con los esbirros, se defiende, por supuesto. Fijaros el sopladardos, como, qué manera de soplar y de cargarse los esbirritos, ¿vale? Bueno, y bueno, pues al final ahí lo tenéis, un push de, o defensivamente. En este caso tenemos el caballero y la mosquetera a la cual les va a dar matar y le esos bárbaros de élite por detrás. El bolero que se va a cargar, esos bárbaros de élite, bárbaros de élite que se empiezan a desaparecer muy rápido de todos los mazos, ¿vale? Y fijaros ahí, con ese hilito de vida que le queda al bolero, lo justo para entretener un par de disparos de él la torre y que el cementerio haga de las suyas, ¿vale? Y es que repito, que al final realmente de mil, mil quinientos de cada push hace muchísimo daño a la torre, ¿vale? Nos volvemos a defender con el bolero, ahí, fijaros, nos volvemos a defender de los bárbaros de élite y con ese hilito se va al ataque. Con dos, echaremos el cementerio ahora ahí, el sopladardos, importante fijar el daño que va a hacer desde lejos a esa torre. Y bueno, pues nada, fijaros que se queda con un hilito de vida el sopladardos y como desde ahí, desde esa posición súper alejada, hace ayuda al cementerio para que se vaya a dormir. Así que, nada, aquí tenéis unos gameplays, creo que son bastante interesantes. Vuelve el bolero, vuelve el bolero con fuerza. El mago eléctrico, una buena elección para acompañar push con gigante y con megasbirro. El sopladardos, una carta muy defensiva que puede ayudar y mucho en el ataque, sobre todo a quitar o a terminar con esas construcciones tan molestas que nos puede poner el contrario en medio. Y bueno, push de caballero con mosquetera y cementerio que está bastante, bastante, bastante interesante. Así que, nada, estas son las dos opciones de mazos con bolero de este nuevo meta, de este meta de enero 2017 después del balanceo que se van a empezar a ver. Y bueno, qué deciros, pues que nuevo meta en la arena, así que nuevas cosillas en el canal. Y es que a partir de hoy, todos los vídeos del canal van a tener un torneo o se cerrarán con un torneo o crearemos un torneo. No sé si al final, antes o durante, no lo sé. Pero desde hoy ya os digo que todos los vídeos del canal tienen torneo. Bueno, así que sin más, os voy a dejar aquí, cuando se llene, se llenó, ¿vale? Cuando se llene, se lanza, así que, perdón, cuando acabe, es decir, yo lo voy a crear ahora, el vídeo saldrá, no sé si justo lo lanzaré cuando salga el vídeo, con lo cual realmente se llenará, esperaremos la preparación y después lo podréis jugar. Y, como no, se va a llamar By Mr. Luis, yo tuve, ¿vale? Vídeo, perdón, torneo para el vídeo de Clash Royale de hoy del canal, ¿vale? Y, lógicamente, contraseña, pues, contraseña, vamos a poner bolero, porque hoy va de bolero, bolero en la contraseña, establecer. Así que, nada, 500 gemitas, para que la podáis ver, bolero. Así que, sin más, chicos, queréis jugarlo, entrar dentro del torneo, buscarlo y más. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado los mazos, probarlos. Y me decís, ¿qué tal? Sin más, darme like, compartir el enlace para que todo el mundo pueda ver los vídeos y pueda entrar en los torneos diarios de 500 gemicas, de 100 personas o sí. Así que, sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósito! ¡Y suerte en el torneo! ¡Adiósito!